Desde que se inauguró el ensanche hace justo un año han transitado por la nueva ruta más de 1.500 buques, de los cuales un 9% llevaba gas natural licuado, un producto que antes no pasaba por el canal de Panamá porque necesitaba barcos enormes conocidos como Neopanamax, que tienen capacidad para llevar hasta 14.000 contenedores. Otro producto que también ha contribuido a que el primer año del ensanche sea muy exitoso es el gas licuado de petróleo que sí cruzaba el antiguo canal, pero que ha experimentado un crecimiento exponencial en el último año y ya aglutina el 31,5% de los barcos que han cruzado las nuevas esclusas. Desde octubre de 2016 a mayo de este año, el tonelaje ha aumentado un 22,2% de los ingresos, otro 12,5% gracias exclusivamente a la ampliación. Según el administrador de la ruta acuática, Jorge Quijano, buscarán aumentar esa cifra. Estamos vigilantes para ver cómo vamos recogiendo más carga el próximo año. Nos sentimos que lo vamos a lograr y va a depender mucho del nivel de servicio que podamos dar. El transporte de contenedores sigue siendo el principal negocio de la ruta acuática, aunque su contribución durante ese primer año de funcionamiento del ensanche no ha sido tan grande como se esperaba, debido a la disminución del comercio mundial y a los bajos precios del petróleo. La mayoría de los barcos procedentes de Asia con destino a la costa oeste de Estados Unidos no van cargados a su máxima capacidad, sino que van solo al 85% y por lo general hacen un único tránsito por el canal, ya que a la vuelta suelen optar por rutas más largas como el cabo de hornos por los bajos precios del petróleo. Tenemos que reconocer que hemos tenido que ajustar nuestros peajes en esa propuesta que lanzamos el año pasado para poder asegurarnos que nos manteníamos competitivos ante el precio de petróleo tan bajo, que nos hace menos competitivos, y ante también los charter rates, o sea, las tarifas de charteo que también están muy bajas. Esta situación unida a la bajada de los peajes del canal de Suecia de Egipto ha hecho que la ruta panameña pierda competitividad, pero sigue siendo la más corta y más verde. La ampliación le ha permitido al canal reducir 17 millones de toneladas de CO2 durante su primer año, lo que equivale a 60.000 hectáreas de bosques. ¡Gracias!